Bueno, vamos con este ¿A qué videojuegos he estado jugando? Número 5 Si escucháis ruidos raros es que tengo al gato aquí jugando ¿Qué haces? Estoy grabando, gato Que está ahí en la sexta y que está como semi jugando con una cosa ¿Vale? Entonces, este vídeo va a ser como por una parte ¿A qué he estado jugando? ¿A qué jugaré? Y ¿Qué transacciones he estado teniendo? ¿En este? ¿Aquí? Está bien ya, ¿no? Vamos para acá Y qué transacciones, qué compras y qué cosas he estado haciendo durante este tiempo Entonces, seguramente tendréis un índice en el comentario fijado y en la descripción del vídeo Para que podáis pasar a diferentes partes de manera directa si os interesa más Y voy a empezar primero por las transacciones Y voy a encargarme aquí del gato Que... A ver, Blacky Es que está aquí metita Y se pone a jugar con el chisme ese y no para de hacer ruido Entonces, voy a ver si aquí la tengo más controlada Lo que es teniéndola aquí encima Entonces... Bueno, espero que no haya ningún bicho aquí Que me pique Bueno, la tengo aquí al lado controlado Bueno, y volviendo entonces Empezando por las transacciones ¿Qué transacciones, qué cosas he comprado? ¿En qué me he gastado el dinero en estos tres meses? Pues aquí tenéis mi lista de transacciones de este trimestre Porque esta serie estoy haciendo cada tres meses o cada cuatro Creo que era cada tres, ¿no? Entonces, ¿qué he comprado este mes? Pues, esto Esto en físico y las diferentes transacciones Pues aquí en digital y cosas por el estilo Entonces, ¿por qué he hecho cada compra? ¿Y qué cosas por el estilo? Pues por un lado, he cometido una compra mal hecha Y esa mala compra es Elden Ring Porque realmente, desde el principio del año Todo lo que había comprado con intercambios Y cosas por el estilo El presupuesto estaba en 51 con algo Y de repente ha sido Elden Ring Y me ha subido el presupuesto a 96 o 91 con algo ¿Vale? Entonces, se me ha ido todo el presupuesto del año Solo en un juego Así que... Mal asunto Pero estaba comprando realmente súper bien Entonces ¿Qué compras he hecho y por qué? Pues, a ver Por un lado, este Dragon Age Inquisition Ya tengo el Inquisition Pero siempre he querido tener la versión completa La versión... Creo que era el que tendría los DLCs Porque es un juego que quiero volver a repasar Entonces, como en las TORS lo pusieron a 4.50 En esa versión completa Y intercambiando, vendiendo El que yo tenía me daban 5 euros Entonces vi como de... Bueno, si vendo la versión física Y así lo puedo tener la versión completa Pues me hago con el Dragon Age Inquisition Y realmente así fue Y a raíz del Dragon Age Inquisition Aunque no me dieron 5 Creo que me dieron... Igual me dieron hasta 6 euros Pues ahí lo intercambié por el Wolfenstein The New Order Que es un juego que ya en la reseña os comenté Que me gustó mucho y que estaba teniendo ahí de que quería conseguir Y pues ahí aproveché Y a raíz de que el Inquisition lo digitalicé Por decirlo de alguna manera Pues me hice con el Wolfenstein The New Order Y aquí lo tengo en físico Que es un juego que está muy guapo Ahí tenéis la reseña por si os interesa Luego, ¿qué otras compras hay? El Scom 2 Que realmente también lo vi en unas promociones a 2 euros En la Store Que era como una rebaja del 90% Y realmente no es un juego que tenía listado Pero es un juego que en los rankings de mejores videojuegos Suele tener una nota muy alta Que es un juego de estrategia Entonces, como vi que la oferta era del 90% 2 euros Y que es un juego que parece que está bastante bien Entonces decidí darle una oportunidad Si os da por comprar los Scom He visto que aparecen en muchas promociones Cuando tenéis el gol Y que la versión completa Está como... La suelen poner rebajada como a 4 euros y pico Por si os sabéis esperar cuando hayan promociones Pero esta básica fueron 2 euros Y por eso lo llega a comprar Luego, otro juego Que este sí que lo tenía listadísimo En las compras que tenía que hacer este año En cuanto se pusiese Por debajo de 10 euros Y justamente se puso en 10 euros Es el Metro Exodus La versión Gold O sea, la versión con todos los DLCs Que aquí no pone los DLCs Pero tengo los DLCs Que pillé una promoción Y me lo... Justo bajo de... A 10 euros Y digo, pues mira Yo ya me había puesto al principio del año Que si llegaba eso me lo iba a comprar Y pues... Aproveché y fui... Y me lo compré ¿Por qué no me lo compré en físico? Porque en físico incluso de segunda mano Estoy viendo esa versión completa Por alrededor de 25-30 euros Y la versión básica en... En 18 Más o menos Entonces creo que la mejor manera De hacerse con el Metro Exodus Con la versión completa No viene a ser incluso La que acabo de hacer yo Que es así por separado Sino de aprovechando En promociones del Last Store Hacerse con los 3 Por 16 euros Vale Ahí de los 3 Ya os hice la reseña De los dos primeros De la versión Redux Ahí personalmente me gustó mucho El Last Light Entonces Hacerse por los 3 Por 16 euros Yo creo que está bastante bien En lo que son las versiones completas Y si no pues aprovechar Y os hacéis por 10 euros No sé si Podrá bajar más La versión base igual Si la tenéis Por debajo de 10 euros Pero la completa Y como mucho Yo creo que Rebajará hasta 8 euros Dudo que baje mucho más Al menos En estos próximos años Porque ya está muy rebajado De hecho la han estado rebajando Estos años Luego Otras compras El Mass Paint 3 Que esta es una espinita Que la bada Que ahora ya Me quito Porque como os comenté En el vídeo De PS3 muerta Lo tenía Para jugar En la Play 3 La Play 3 Palmo Y no lo llegué Ni a estrenar Entonces lo tuve que vender Y a raíz de La nueva actualización De videojuegos retrocompatibles Para la Xbox One En la cual Si se incluyó este Así que Echadle un vistazo A esa lista actualizada Porque puede que haya Juegos que os lleguen a gustar Que penséis Que no eran retrocompatibles Y que ahora lo son Pues realmente No lo tenía tan listado Lo tenía como pendientes Pero lo vi en una tienda De segunda mano A 7 euros Y luego Vi que en otra tienda Lo podía intercambiar Por 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 sí Por los mismos 7 euros Entonces yo pienso Bueno Si Me gusta Si no me gusta Y lo quiero vender Pues no pierdo nada Mientras lo intercambie Igual me tendrían que aceptar El disco El disco está un poquito No está mal del todo Pero tiene algún rayajo feo Entonces igual La estrategia No me sale bien Si no me aceptan el disco Pero como Pero como retrocompatible Me funciona perfectamente Y arranca ¿Cuál es el problema Del Mass Paint 3? Sobre todo a la hora De haceros la reseña Que no puedo capturar La pantalla Entonces me va a tocar Haceros la reseña Grabando directamente De la tele Con el machurrón Y eso Y Me lleva mucho más esfuerzo Haceros la reseña De esa manera Entonces Seguramente Lo acabé posponiendo Hasta que tenga Lo que es ganas Y tiempo Para jugarlo De esa manera Para haceros la reseña Pero Que aquí lo tengo Y tengo muchísimas ganas De jugarlo Porque parece que es un Juegaso increíble Y que está bastante bien Entonces Ahí aproveché Que daba las cuentas Y suena Bueno Si no me gusta Con suerte A lo mejor me lo aceptan Y lo puedo vender De manera digital En las promos Lo he visto como A 7 o 8 euros De manera digital Y en físico En las otras tiendas Normalmente En plan a 12 o 15 euros Normalmente Por eso como lo vi a 7 Pues aproveché Y fui a tope Luego Fui Y me pillé El game pass Que me pillé El game pass Básicamente Porque En uno de los fines De semana De juego gratis Con el cual Pues Se podía jugar Al far cry 6 Entonces aproveché Me pegó Una visita tremenda Ya tenía la reseña De Ya tenía la reseña Del far cry 6 Entonces Me pareció Interesante Porque más o menos Sabía que iba a jugar Este año El game pass Pero no sabía En qué momento Porque tenía que esperarme A que regalasen buenos juegos O que hubiese buenos juegos En el fin de semana ese Y vamos El far cry 6 Tenía que aprovechar Casi estuve a punto De pillármelo antes Por el Assassin's Creed Valhalla Pero vi en el How long to beat Que ese Incluso yendo a machete Yendo súper rápido Tiene mínimo Como 40 y tantas horas Entonces No me iba a dar tiempo A pasármelo en un fin de semana Por eso No me lo pillé antes Entonces Me pillé el game pass Principalmente Para jugar el far cry 6 En ese fin de semana Los juegos que me dieron Pues El debo de esponja Y esto Pues obviamente No me No me llaman la atención Luego me dieron otros juegos De juegos con gol Y cosas por el estilo Que ni siquiera recuerdo cual es Pero este de motos Este de motos Me está llamando la atención Yo creo que Este de motos Yo creo que lo voy a acabar jugando Y seguramente Os acaba siendo reseña Porque Me está llamando la atención Este MX Versus ATV No sé cuánto Que conseguí con Con aquí Con el game pass Ultimate Porque fue el ultimate Porque así podía jugar el far cry Si hubiese pillado el normal No hubiese tenido acceso A las cosas del juego Entonces Eso como viene En transacciones y gastos Pues me sorprendió Porque este Game pass Me salió a un euro No les hago rentable A los de game pass Ya que El primero que me pillé Fue de los tres meses Por un euro Y ahora me he pillado Otro mes por un euro Pues De game pass Ultimate De mi solo han salido Dos euros Por cuatro meses Me he pillado Algunos meses El gol Como en agosto El año pasado Cuando lo hice Para jugar al far cry 5 Y al dark side De stress Ahí bueno Ahí si me sacaron Un mes de gol Y otro mes de gol Creo que me sacaron En otro momento Porque mi chica Quería comprar El kingdom hearts 1.5 2.5 Que estaba rebajado Con las rebajas del gol Que estaba a 20 euros Pero de resto Parece que No les salgo muy rentable Con el game pass Como mucho Ya que hablo de los Ya que hago reseñas De los juegos que sacan Pues a lo mejor Eso Puedes llevar más tráfico Pero yo como cliente Inicial Pues parece que No les soy muy rentable Entonces Ahí me da pensar Que a lo mejor Esperarse Un añito Pues a lo mejor Te renuevan Esa promoción De que tengas El game pass Ultimate Durante un mes Por un euro Si no lo has estado Renovando Durante ese tiempo Y entonces Puede ser una estrategia Interesante Si tenéis tantos juegos Como yo Que nos da tiempo Que lo podéis esperar Perfectamente Porque tenéis juegos De sobra Entonces Eso me pareció curioso Parece que no se renovaba De hecho Cuando fui Pensaba que era un error Porque de hecho Alguna vez El año pasado Me volvía a poner Como Juega el game pass Ultimate por un euro Y luego le daba a renovar Y me ponía la tarifa completa Pero en esta ocasión Me ponía otra vez La de un euro Aunque yo iba a jugar Al far cry 6 Igualmente Y iba a pagar la estrentera Pero oye Que si me lo pones por un euro Pues no me voy a quejar No sé si me entiendes Y ahí jugué a un montón De juegos Que ya os comento después En la parte de A que he estado jugando Y Por último La joya de la corona Elden Ring Que me ha roto El presupuesto Anual Yo realmente Tenía la Tenía la intención De gastar este año Una media De como mucho 5 euros Al año ¿Vale? Y no estaba yendo mal Porque lo que estaba comprando Que es el Metro Exodus Que si los que ya compré Al principio de año Y cosas por el estilo Pues Con eso Con un EA Play En un par de meses A lo mejor Con un Game Pass Iba a acabar Bastante bien el año Con un gasto inferior Pero es que ha sido Elden Ring 45 pavos Y me ha destrozado Totalmente las cuentas Y ha pasado De 51 Que Ostras Que estamos a medio año Pero bueno Tampoco hay muchos juegos Más que comprar Porque realmente Listados importantes Que me queden Serían El Hollow Knight 2 Y que ni siquiera ha salido Y yo una versión Que me gustaría comprar Es la que traiga El 1 Y el 6 ¿Vale? O sea que traiga Los 2 El Cuphead Que el Cuphead Estoy esperando A que esté por debajo De 10 euros En promociones Pero Como solo está en digital Y no lo he llegado A ver nunca Por debajo De De 10 euros Porque las rebajas Que se suelen hacer Es de un 20% Entonces Me estoy esperando A ver si algún día Hacer una rebaja Más contundente Para comprarlo bien Pero de resto Pues Juegos que me puedo esperar Perfectamente Quizás los que me quedan Pero no son Pero no son importantes Son por ejemplo El Valhalla Que todavía está a 25 pavos Me gustaría A lo mejor Comprarlo por 15 El Borderland 3 Que ya lo puedo conseguir A 10 euros Y Pero cuando fui a la tienda De segunda mano Lo tenían sin la carcasa Entonces Todavía no lo quiero Estoy esperando a lo mejor De encontrarlo sin carcasa O hacer algún intercambio Para hacerme por él A lo mejor El Immortal Finish Rising Que ya lo he visto Incluso a 12 euros E incluso nuevo En el corte inglés A 20 euros está Entonces Son juegos que pueden esperar ¿Vale? Pero lo que pasa Con el Ender Ring Es que por un lado Me estaba Dando toda la ansiedad ¿Vale? Por un lado El día antes Al comprar este Lo podría haber comprado Por 42 euros Entonces yo pensé Bueno Yo el presupuesto Del Elden Ring Me lo he puesto Que me lo iba a comprar Cuando estuviese a 35 euros Y mirando El resto de Souls Incluso de segunda mano El Sekiro A día de hoy Sigue a 40 pavos Yo lo compré por 35 Hace un montón de tiempo Pero está a 40 pavos El Dark Souls 3 Goti Está a 25 De segunda mano Entonces yo digo Es que el Ender Ring Como mucho Va a bajar a 25 euros Y como se ponga Con el precio de ese kilo Pues no Pues igual no baja De los 30 a 35 Entonces Ya que lo tenía a tiro Porque estaba en la tienda De mi ciudad Y podía ver la carcasa Y cosas por el estilo Y vi que cuando estaba a 42 La parte del presupuesto Iban a ser solo 7 euros más Fuera del presupuesto Y la otra parte mala Es que no tenía juegos Para intercambiar Fue muy esto Entonces me daba miedo Quedarme sin stock Y quería aprovechar La ventaja De que ha pasado Por menos manos Que si le doy más tiempo Y que podía ir a ver el juego Podía ir a ver el disco Y no tener que encargarlo Para que me lo traigan a casa Y a saber cómo me viene Entonces Me dio como ahí la ansiedad Y también de quedarme sin stock Y fue a comprarlo Y qué pasó Que llegué como Un par de minutos Tarde la tienda Y me cerraron Cuando pensaba que cerraban 30 minutos después Al día siguiente Fui rápido A por él Y ya me había subido a 45 Y me dio una rabia increíble Y yo pensaba Si está a 45 No voy a comprarlo Pero al final Ya que he estado Me lo quito encima Y me lo acabé comprando Por 45 La peor compra De estos 3 años Que he hecho En cuanto a disciplina He comprado fatal Con el de Enrint Pero bueno Si se quiero hasta 40 Y los otros no bajan de 25 Pues a lo mejor He comprado hasta bien Solo que por 45 Pues igual lo hubiese comprado Mejor nuevo Pero es que Viendo en Amazon Creo que Como muy barato Lo había visto a 47 Y yo volviendo a repasar Porque bueno Si está a 47 Por eso me lo compro nuevo en Amazon O me puedo esperar A que baje de precio Y veía que Volví a estar a 60 Entonces para estar ahí pendiente De las ofertas de Amazon Pues mira Lo tengo aquí Al lado de casa Salgo de esto de una vez Me quito La movida esta de la cabeza Y me compro el de Enrint De una vez Así que Estas han sido Mis transacciones Todo iba genial Todo iba super económico Todo iba que He comprado un huevo De juegos listados Y todo eso Hasta que llegó el de Enrint Y me reventó La El presupuesto Entonces Pero también Decidí comprarlo Porque Viendo lo que es Mis videojuegos pendientes Y aquí los voy a mostrar Que lo tengo yo Todo muy ordenadito Que los he vuelto a ordenar Según los juegos que tengo Y que tengo que jugar Y que no he jugado Entonces Los he puesto en Pendientes principales Y pendientes secundarios Y haciendo más o menos Pensando en lo que es En las reseñas De más o menos Jugar cuatro juegos Cada mes Que suelen ser las reseñas Que suelen salir ¿Sabéis cuándo Podía jugar al de Enrint? Si Si me espero A acabarme Todos los juegos Según los cálculos Jugaba En marzo Del año que viene O sea En marzo Sin contar Que me pille algún mes El Game Pass O algún mes El EA Play Este año Si sacan Alguna cosa interesante Entonces digo Mira Que me lo compro de una vez Y así lo disfruto de una vez ¿Vale? Pero he comprado mal Esa parte no está bien Entonces Ahora Aquí he estado jugando A la parte de Aquí he estado jugando Aquí pasamos a la siguiente parte Pues Como ya os he hablado alguna vez De las partes de arriba Pues yo creo que Voy a empezar a hablar de esto De aquí he estado jugando De abajo a arriba Porque es de lo más reciente A lo que A lo mejor incluso ya tenéis reseñas Porque por ejemplo Ya tenéis reseñas de los Los Planet Ya tenéis de Del Far Cry De este Far Cry Del Itex 2 Ya tenéis la reseña Del Forza Horizon 4 Ya tenéis la reseña Del Halo Infinite Ya la tenéis Y junto con este vídeo Van a salir La del Forza Horizon 5 La del Hades La de Mortal Siel La del Remnant Ya está la de Mortal Kombat Entonces Voy a empezar de abajo a arriba Y el último que estoy jugando Pues por un lado Estoy jugando mucho el Pro Pero eso ya lo digo al final Porque eso ya son como Mis batallitas ¿Vale? Y el otro que estoy jugando ahora Es al Elden Ring Y también estoy jugando Al Fallout 3 Entonces ¿Qué os puedo decir por ejemplo Del Elden Ring? Llevaré casi 40 horas jugadas Por un lado Si lo voy a poner un 10 Pero no me parece ni de No me parece de momento Jugadas 40 horas En Mejor Souls Es otro juego muy diferente Es un juego muy diferente A los Dark Souls Yo creo que Los espacios están abiertos Para los que os gusten jugar De una manera más estratégica Más pausada Y eso es probable Que no os llegue a cuadrar Con respecto A un juego de Souls Porque el Elden Ring Es un espacio súper mega abierto Te ponen como ahí De manera libre Yo un consejo que os doy Es que Cuando lo empecéis Ir al sur Porque yo empecé a explorar Que si el norte Que si Que si el este Y eran zonas de más nivel Y yo pensaba Joder Que fastidiados Desde el juego Y después de explorar esas zonas Estar robando Materiales Con la exploración De en plan de No derroto a nadie Pero voy aquí Cuál ladrón Y empiezo a A pillar todas las armas Que pueda Hasta que encuentre Un arma que me guste Y ahí empiezo El juego de verdad Y esas zonas eran De mucho más nivel Y claro Luego cuando ya mejoré las armas Y tenía más nivel Y tenía que explorar las zonas Donde tenía que ir Que es el sur Que es donde Los enemigos tienen Un nivel más accesible Pues ya estoy yendo Demasiado roto O sea Me es demasiado fácil Entonces Iros para el sur Cuando empecéis ¿Vale? Y una pista De que cuando Y mirad Que tipo de piedras Os dan De que nivel En plan de Si os dan por ejemplo Piedras No se que de nivel 1 Pues Más o menos Si en las zonas De nivel 1 Estáis bien Es que más o menos Es de nivel Y si veis en una zona Y pone piedra de No se que de nivel 8 O nivel 6 O nivel 4 Y os está costando esa zona Es que quizás No deberíais estar en esa zona Una pequeña pista Entonces Me parece un juego de 10 Pero No me está pareciendo Mejor que dar sus 3 Para mi dar sus 3 Es Casi la culmen Junto con The Witcher 3 Para mi son los dos mejores juegos Que creo que he jugado En mi vida O sea El Dark Souls 3 La versión completa Y por muchas razones No me parece mejor Que el Dark Souls 3 No me parece por ejemplo Tan épico Tan divertido Que el Sekiro Y no me parece Tampoco por ejemplo Con una atmósfera Y con un nivel artístico Tan bueno Como el de Bloodborne Pero posiblemente Aunque todos tengan La mejor nota Pues tengo que pensarme Si pongo el Den Ring Por encima de Bloodborne O por debajo de Bloodborne Por encima de Dark Souls 3 De momento No va a estar A no ser que Pase algo después Que haga que cambie de opinión Y por debajo Por encima de Sekiro Pues a lo mejor Tampoco ¿Y por qué? Porque es muy bello Es muy interesante El mundo abierto Pero a nivel de Inmersión y diversión Ya cambia mucho el rollo Y pasa a ser una inmersión Una diversión De exploración pura Pero una exploración Con un mundo abierto Y no con tanta tensión Como podías tener En un Bloodborne O que podías tener En el Dark Souls 3 En el Dark Souls 3 Aunque el mundo Fuese como un Semi mundo abierto Pasillo cieso Como el diseño de niveles Estaba muy controlado Y te podía poner sorpresas Y te podía poner dificultades Simplemente con un enemigo Bien colocado Y con la atmósfera Entonces la inmersión Me parecía más total Y la diversión Me parecía mucho mejor Aquí el Den Ring Te dejan a tu aire Y si no sabes gestionar bien La partida No creo que se vuelva Un juego aburrido Porque no creo que lo sea Pero sí creo que Mal gestionado Puede ser muy pesado Muy denso Y yo por ejemplo Jugando a Dark Souls 3 Y a Bloodborne Mientras no llegue a Nicolás Pues son juegos que devoró Y de jugar 8 horas seguidas Sin cansancio Y cosas así Cosa que con el Den Ring Estoy jugando esas 8 horas Estoy jugando esas 3, 4, 5 horas Perfectamente Pero no con El mismo rollo Que jugué con los otros Souls ¿Vale? No me está dando El mismo efecto O sea Por otro lado A nivel artístico Solo con el principio Ya me empezó a decepcionar Un poco A nivel artístico Los openings De Dark Souls 1 Dark Souls 2 Dark Souls 3 El de Bloodborne No recuerdo bien Pero eran Cinemática Y Sekiro en general A nivel artístico Con todo lo que ofrece Es exquisito Pero el opening De Elden Ring Ni siquiera es con un CGI Es con Es con lienzos Luego te pone con una escena Y yo cuando empezó así Yo digo Puff Puff No me asustes Elden Ring Que no me quiero llevar Una decepción Vale Empieza con lienzos O sea Yo recuerdo por ejemplo Si veis la intro Del Dark Souls 3 Que es Es una pasada O sea Empiezan ahí con De hecho El main menu Del Dark Souls 3 Me encanta O sea Tenéis un vídeo Hecho Hecho de De Del 250 Soundtracks De la saga Souls Antes de Sekiro Vale Y De los mejores Soundtracks Son de Dark Souls 3 Y De Bloodborne Y yo de Los soundtracks De Elden Ring Si bien es cierto Que tiene Una buena banda sonora No llega a ese nivel De epicidad Y de legendariedad Como se quiera llamar Que por ejemplo Pude experimentar En Dark Souls 3 O en Bloodborne Es que yo por ejemplo Cuando jugué por primera vez Al Dark Souls 3 Me quedé Como 10-20 minutos Gozando De solo el tema Del main menu Del main menu Del Dark Souls 3 El main menu De por ejemplo Elden Ring Me parece Más genérico Está bien Pero yo creo que Yuka Kitamura Puede dar mucho más Tiene mucho más talento Para Ese Ese main menu Que parece más genérico De bueno Orquesta Pero no tiene Ese nivel de epicidad Ese nivel incluso espiritual Que pude sentir En el Dark Souls 3 Que para mí fue una experiencia Casi mística Jugar a ese juego No sé si me entiendes Entonces A nivel artístico Es un juego bello Porque el mundo es bello Pero realmente No me parece No me parece tan impactante Como por ejemplo Un Sekiro Un Bloodborne En las calles Cuando vas ahí Con esa ambientación Creo que el mundo abierto No le ha sentado Bien del todo A Elden Ring Con respecto Para ser el Dark Souls 4 ¿Vale? Esa parte No me parece Me gusta más o menos La relación con los NPCs Está curioso Ya que lo estoy jugando Parcheado De los diálogos Y eso Puede que esté Interesante Quizás Para evolucionar A nivel de rol Debería tener Mayores opciones De diálogo Y mayores de decisión Tiene algunas Pero bueno Ahí sigue siendo Un Soul normal No hay ningún problema En ese punto A nivel de jugabilidad Es mejor Que el Dark Souls 3 Es el mejor Souls Pero no es mejor Que Sekiro A nivel de jugabilidad Si ya tenía Las mecánicas De por ejemplo De escalada Y algunas mecánicas Más fluidas Con respecto A moverse En las tres dimensiones Quitando el cabrallo Que es el caballo raro Ese que invocas En el Den Ring Quitando eso No sé por qué No han puesto mecánicas De escalada Que ya tenían en Sekiro Simplemente las tenían Que dejar No sé por qué No las han puesto Yo creo que eso Ha sido un error Y a nivel jugable En esa parte De tres dimensiones Ya hay juegos Que en ese punto Pueden que sean Superiores al Den Ring Desde hace mucho Que por ejemplo Las Assassin's Creed Origins Y el Assassin's Creed Odyssey A nivel de rol De profundidad De combate Con las armas Y eso Es inferior a los Souls Pero a nivel De escalada Y eso Yo creo que Le da una paliza Al Den Ring Y el Den Ring Con este mundo abierto Explorable Creo que debería tener Esa mecánica Porque ya la tenían En Sekiro Simplemente la tenían Que volver a poner Y no la pusieron Entonces Esa parte La jugabilidad Está muy bien Pero Y le voy a poner Un 10 Pero debería Pero creo que Podría haber sido mejor Aún así Creo que podría haber sido mejor El Con respecto A la inmersión De la historia La gente se queja Que no se entera de nada Yo como lo estoy explorando Absolutamente todo Pues Y voy más pausado Estoy leyéndome mal Los objetos Pues creo que Si me estoy enterando Más o menos De la historia Los jefes están muy guapos Pero creo que El mundo tan abierto Hace que estén Inconexos Y que te saque Un poco de la historia En los otros Souls Al ser más pasilleros Pues Digamos que creo que Tenías mayor relación Con los diferentes jefes Y Y cosas así Entonces En general Es Un excelente juego Hay puntos Y realmente Las posibles Decepciones Que me puedo llevar Con el Den Ring Aunque seguramente Le acabe poniendo un 10 O como mucho No sé si me voy a atrever A penalizarlo Por ejemplo En inmersión Diversión Y disfrute Y quitarle un más Lo que lo pondría Sin inflación En un 9,9 Y en sensaciones Quitarle otro más Lo que lo pondría En un 9,8 Bajaría mucho En el ranking Y no se lo merece Pero Lo que más me decepciona Por decirlo de alguna manera Del Den Ring No es el juego Que está muy guapo Que está súper bien Tiene muchas cosas muy buenas Sino de que Puntos que ya estaban Evolucionados en la saga No los hayan implementado No hayan evolucionado No los hayan conservado O sea Hay parte de la esencia Que nos sigue Por decirlo de alguna manera Entonces El Den Ring Es otra cosa Es similar Pero es otra cosa Eso hay que tenerlo en cuenta Luego Pasando A los otros juegos Que he jugado Probando el Fallout 3 Que ya le habré dedicado 17 horas Pero en cuanto Empecé a jugar El Den Ring Pasó a segundo plano Seguramente la reseña De estos dos Junto con la de los Batman Os salga para el próximo mes A lo mejor sale algún otro Pero de momento Esas tres reseñas Creo que pueden salir La de Batman ya está grabada Está sin editar Por fin Las mecánicas Las mecánicas de combate Son horribles Son como Súper ortopédicas Pero se salvan Mientras aprietes El gatillo Para que se ponga Como un modo De combate De combate Como en cámara cinematográfica Y que hace sus escenas Pues con eso Se puede salvar A nivel de rol Me parece magistral Me está encantando A nivel de rol La profundidad De los diálogos Me recuerda mucho A nivel de rol Del mejor juego de rol Que he jugado Que viene a ser El Dragon Age Origins Por mucho que me Caigan piedras Por todas partes Por no haberle puesto Una buena calificación Pero a nivel de rol En los diálogos El Dragon Age Origins Es de lo mejorcito Que he probado Y el Fallout 3 Creo que está Por ese nivel Más o menos Sigue esas Sigue esa senda Entonces a nivel de rol Con los diálogos Con todas las usiones De diálogos Que te pone Y cosas por el estilo Me parece un juego De lo que estoy Experimentando Magistar Vale Está muy bien El principio de juego Las dos primeras horas Del juego Tiene un acabado artístico Que si bien es simple Es muy inmersivo Está muy bien hecho Y el mundo Aunque sea simple Porque es un juego Ya antiguo A nivel artístico Yo creo que es fantástico Lo que estoy viendo Me está gustando mucho En cuanto a inmersión Entiendo Ya porque La gente se queja Del Fallout 4 Que dicen que es peor Que el Fallout 3 Porque el Fallout 4 A nivel de acción Y de combate Es mejor Pero entiendo Que esta falta De profundidad Con los diálogos Y ese acabado artístico Que Y esas escenas Que si tiene el Fallout 3 En el 4 La gente hubiese estado molesta Porque no lo encontró En mi Fallout 4 Me gustó Pero si es cierto Que el Fallout 3 Tiene algo especial Lo que ya sé Que seguramente Con el tiempo Vaya a jugar En New Vegas ¿Vale? En New Vegas Si me está gustando El Fallout 3 En New Vegas va a caer Tarde o temprano Va a caer De Y en general Pues me está gustando Mucho El Fallout 3 ¿Vale? Me está gustando Mucho La única pega Como os comento Es el combate Pero de resto Me parece un juego Que está Bastante interesante Si os gustan Los juegos de rol Y los juegos retro Yo lo Pille el año pasado En un intercambio Por 4 o 5 euros En la store Suele estar a 4 o 50 En promociones Y lo tenéis Con el Game Pass Pero yo diría Que como es un juego largo Para masticar Es mejor Tenerlo comprado Lo tenéis como retrocompatible Y lo que estoy jugando Me está gustando mucho Tiene sus defectos No es perfecto Ha envejecido En cuanto a nivel De mecánicas Mal Pero tiene muchas cosas Que me gustan mucho Luego Yendo lo que es En este orden Del Banjo El Banjo Toei Que aquí ya lo combino Con la parte del Banjo Kazui Que deberían ser Los Banjos deberían salir El mes que viene Pero como estoy con el Den Ring Y con el Fallout Pues lo he dejado En un segundo plano ¿Qué os puedo decir Del Toei? Pues que lo he empezado Y como punto a favor Es que está traducido Al español Y tú dices Pero ¿Qué problema hay Con que esté traducido Al español? Si tú más o menos Te defiendes con el inglés A ver el inglés Y cosas por el estilo Pues porque el Banjo Kazui No me lo pude pasar Porque no viene Con los subtítulos En español Y el Banjo Kazui Lo que pasa es que Hay una misión Digamos Que es como un concurso De la tele Que es con la jefa final En el cual Tienes que responder De manera muy rápida A un montón de preguntas Del juego Y el lenguaje Que tú y Lee San No es un lenguaje Digamos Es un lenguaje En plan de No es callejero Pero es como un lenguaje Muy informal Entonces los términos Que vienen Pues para decidir rápido Es difícil Entonces el Banjo Kazui No me lo pude pasar Me quedé en el concurso Intenté hacer trampas Mirando Las respuestas Que pueda haber Intentando ir rápido Pero es que Los cabroncitos Los cabronasos estos Pusieron de que Hay preguntas Que son aleatorias En cada partida Que las guías No te sirven de nada Entonces Como punto a favor Del Toi Es la continuación Directa de Kazui Está en español Pero simplemente No me ha patecido Jugarlo todavía ¿Vale? Pero el Kazui Es un juego Que me ha gustado mucho Tiene sus defectos Pero yo creo Que es un juego Que se me hizo Inmersivo Se me hizo divertido Creo que le he puesto Una nota Como de un 9,3 Un 9,4 Incluso A 2022 Es un juego Que he visto Que tiene una atmósfera Muy especial Que tiene su parte de humor Pero es cierto Que me ha Que aunque me haya afectado No haberme lo podido pasar Por esa parte del concurso No lo he penalizado En esa parte ¿Vale? Entonces Son juegos Que con el Rare Rplay En unas promos Os podéis hacer con ellos Con los Perfect Dark Y los del Rare Rplay A 750 Y si os gustan los plataformeros Al menos yo lo que he probado Del Kazui Porque entonces Solo lo empecé Y vi que Ah bueno Sigue un poco por la vía Sigue la historia Pero simplemente No me ha apetecido continuar Pero seguramente Luego le dé caña Y a ver si me gusta más Pero Si os podéis hacer con el Rare Rplay Como yo me hice con el A 750 Y creéis que os gustan Los juegos de plataformas Y eso Y que os gustó por ejemplo Juegos como el Super Mario 64 Yo creo que El Banjo al menos Kazui Creo que os puede llegar a gustar Está bastante guapo O sea Está Está bastante bien No tiene las mecánicas Del Mario 64 Que por ejemplo Puedo experimentar Que podías hacer unos saltos increíbles Que era como super fluido Pero la estética en general Me gusta más que el Mario Porque es que Mario Nunca me ha gustado realmente Mario Con un oso Y cosas por el estilo Me gusta más Igual si yo por ejemplo De juegos de Nintendo Llegase a probar el Donkey Kong Que también es de Rare Yo creo que igual podría ser un juego Que me llegue a gustar Porque simplemente Mario No me atrae La estética de Mario Pero Donkey Kong A lo mejor aquí del mayo Pues son cosas que igual Me pueden ir un poquito más Luego Más juegos aquí hacia atrás Del Batman Arkham Knight Y aquí juntamos Con el Arkham City Y el Arkham Asylum Que los está jugando Finalmente Después de posponerlos Tanto tiempo Y que os puedo decir Que a todos les he subido la nota He hecho muy bien En repasar Los tres juegos Ha sido una muy buena decisión Al Batman El Arkham Knight Le ha Todavía me lo estoy pensando Pero le voy a acabar Poniendo la nota más Aunque no es un juego perfecto Es un juego que es cierto Que los juegos de tanques Incluso en medio de la historia Pueden perjudicar mucho A la inmersión Y a la diversión del título Pero es que el Batman Arkham Knight Cuando se pone serio Cuando está con las cinemáticas Cuando estás con la historia Cuando estás con la trama Cuando estás con la exploración En Gotham Que es enorme Es un juego maravilloso Es mejor que muchas películas de Batman El Arkham Knight O sea es una pasada Tiene sus defectos Dentro de los DLCs Me gustó por ejemplo El DLC de jugar Con Badger Porque es también más amplio Los otros no me gustaron tanto Simplemente es como Bueno Tienes un par de misiones con esto Pero el de Badger Que también vas con Robin Pero Acompañando con Robin y eso Y alguno de Robin También me gustó Pero el de Robin Creo que me gustó más En el Arkham City Creo que están bien Son tres juegos Que os podéis hacer con ellos Que yo diría Que si os queréis hacer con ellos Lo hagáis en la store Cuando estén en promociones A 16€ los tres ¿Vale? Ahí ya en la reseña Lo digo con más profundidad Porque en físico La trilogía Como ya os comenté En el unboxing En el Arkham Knight Viene en un código descargable Y estos dos En físico Siguen incluso muy caros Si no sabéis buscar Incluso por encima de 20€ Entonces creo que La mejor manera De hacer con los tres Es en unas promociones El Arkham Knight No es perfecto Pero es una maravilla De juego Y le voy a poner un 10 El Arkham City Lo acabáis subiendo De 9,6 a 10 Más, 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 más Y el problema Del Arkham City Viene a ser Algunos combates Con los jefes Que se hacen muy tediosos Y que La ciudad mola mucho Pero en el fondo Viene a ser un AU De ambos juegos Me encantaron Las misiones secundarias Tienen unas misiones secundarias De muchísima calidad Simplemente Ahí en contra Diría que Las misiones secundarias Del Arkham Knight Tienden a ser repetitivas Solo que Como os digo El Arkham Knight A nivel de diversión No es un juego divertido Es un juego de diversión Cuando juegas En el mundo abierto Jugando a Seth Batman Porque te sientes Que eres Batman Eso sí Pero Diversión por todos esos defectos Creo que Mamán Pero las misiones secundarias De ambos Son maravillosas Del Arkham Asylum He hecho muy bien En repasarlo Porque Creo que lo tenía Con un 7 y con 8 Y lo he subido Un 9 con 4 Imaginad Todo lo que le he subido La nota A este juego Y ha sido básicamente Porque como fue el primero Que jugué Y no sabía jugar Entonces se me hizo muy pesado Muy tedioso jugarlo Se me hizo muy cansino Y ya habiéndome lo pasado Jugándolo más relajadamente Y sabiendo jugar a los Batman Ya estando con ese rollo De sigilo Que no puedes cometer errores Y cosas por el estilo Lo he podido disfrutar muchísimo más Y se ha podido ver la nota Así que Al final ha sido bueno Que haya repasado los Batman Antes de hacer la reseña Porque si no me iban a Fustigar y tirar piedras Por lo que iba a decir Con el Arkham Asylum ¿Vale? Que iba Podría haber hecho mal La reseña en esa parte Entonces Son juegos muy buenos Que si os gusta Batman Y os gustan los juegos de sigilo Y cosas así Creo que son juegos Que están muy guapos Y que Tienen sus defectos No son Tremendamente perfectos Pero son juegos excelentes Eso sin lugar a dudas Luego Pasando por ejemplo Al resto de títulos De Por ejemplo Ya que voy Un poquito mal de tiempo Voy a atender Voy a deciros primero De los cuales Todavía no he hecho reseñas Y luego paso A los que haga reseñas Para que me dé tiempo A abarcarlo todo Más o menos Pues a ver Que no haya hecho reseña Pero que van a salir este mes De Remnant Me ha sorprendido O sea Porque es una especie de Los que jugué con el Game Pass Este mes ¿Vale? Los que me da tiempo a jugar He jugado este mes Al Game Pass Tanto al Far Cry 6 Como al Forza Horizon 5 Repasé el Forza Horizon 4 Para repasar la calificación Del 5 Al Itestu Que lo jugué con mi chica He jugado al Hades He jugado al Hadoro Infinite He jugado al Mortal Shell He jugado al Redland Y me he hecho con el juego de motos Todo eso por un euro Me ha salido rentable La parte del Game Pass Luego fastidié las cuentas Comprando el Den Ring Pero creo que Ese mes con Game Pass Me salió interesante ¿No creéis? Le he dado caña Entonces Ahí con eso De ¿Qué me ha parecido el Redman? Si os gustan los O si os gustan los Shooter en tercera persona Creo que es un juego Que os va a gustar No es un juego perfecto El acabado artístico Creo que Empieza bien Pero luego el juego Se queda con mundos muy abiertos Que no son muy bellos Excepto una cena en el bosque Y cosas por el estilo La historia no es muy para allá Pero es un juego que Creo que tiene mucho potencial Y que una segunda entrega Podría hacer un juegazo increíble Si mejoran a nivel artístico Y lo ponen un poquito En un par de cosas de las mecánicas He visto un juego muy interesante Ahí lo veis en las redes Luego el Mortal Shell También lo jugué con el Game Pass Es un Viene a ser como una especie de Como leí en un comentario por ahí Viene a ser como una especie de Dark Souls en miniatura Su juego Que creo que para novatos Es muy difícil Entonces yo diría que Sería sobre todo para Jugadores de los Souls Que ya estéis más curtidos Porque Digamos que El eje del juego Es una ciénaga En la cual yo me perdí muchísimo Y eso es lo que me sacó del juego Pero Antes de que me cansase De estarme perdiendo las ciénagas Se me hizo un juego Que tenía mucho potencial Porque Son todas las mecánicas De los Souls simplificadas Y es un juego Como de 10 horas Que tiene jefes Que están bien Que no son aquí Súper la mega hostia Pero que están bien Las mecánicas son simples Pero están bien Las Bulls Tienes que elegir Entre 4 personajes Y creo que 4 armas Y no tienes que estar farmeando Y los defectos de este Viene a ser la ciénaga esa Que se me hizo un tremendo tostón Perderme ahí todo el tiempo Y Y Y claro Los enemigos del Mortal Shell Pegan unas hostias Que en 2 hostias Se elimina Entonces por eso digo que No acto para novatos Pero tiene mucho potencial Ahí ya lo veis en la reseña Luego Otros que Que viene a ser El Hades Que El Hades me gustó mucho Pero el problema es que Como se hace tan extremadamente repetitivo Al final acabé muy cansado Y lo he tenido que penalizar O sea Es un juego que me costó 30 horas 50 intentos Y el problema De ser un roguelite Es que luego En las últimas partidas Acabé realmente Muy cansado Estaba en plan de Joder Otra vez Tengo que ir desde el principio Que Que tremendo tostón Pero quitando eso A nivel artístico Si bien no le he puesto La nota máxima Me pareció muy interesante Me encantaron Todos los diálogos Como se desarrolla la historia La relación con los personajes La jugabilidad Es simplificada Pero es por ejemplo Lo que yo le pediría A un diablo Yo creo que Un diablo Con la jugabilidad De El Hades Podría ser un juegazo Que me podría encantar En plan de Ponerle un 10 ¿Vale? Porque Aquí los enemigos Aquí si había mejor interacción Con respecto a los ataques De uno Con los enemigos Y eso es algo Que me gustó mucho Pero Es un juego Que aunque Luego En inmersión Diversión Se me hacía pesado Es un juego Que perfectamente Le dedicaba Sin pestañear 3, 4, 5 horas Seguidas al juego Es un juego De vicio total Entonces creo que Es un juego Que si os gustan Ese tipo de juegos Hacerse con él Comprarlo Puede ser una buena alternativa Porque una vez Te lo pasas Es un juego Que perfectamente Le puedes echar Una partida casi diaria Perfectamente Pero ya sin la ansiedad De tener que pasarte el juego En la reseña Dije que lo había visto Entre 15 y 20 euros Pero a día de hoy Lo he llegado a ver Incluso a 2D Entonces yo creo Que es un juego Que es mejor Que a lo mejor Ahora mismo Como me lo acabo de pasar No me hace falta Pero a lo mejor Con el tiempo Me voy a acabar comprando Para eso Para echar partidas Porque es un juego Que bien gestionado Es un juego Que está bastante bien Pero la repetitividad extrema Se me hizo realmente Muy cansado Pero es un juego Que tiene muchísimo Muchísimo potencial Otros juegos A ver De reseña Del Forza Horizon 5 Que repasé el 4 Con la nube Para ver que no me estuviese equivocando Porque lo he puesto como Le he puesto menos nota Que al 4 ¿Vale? Con el 4 se me hizo Mucho más divertido El 4 a nivel artístico Creo que Tiene mejor acabado El 4 Creo que es más directo Pero el 5 No deja de ser un juegazo Simplemente por ejemplo El mundo abierto En algunas misiones De la historia Te obligan a estar Recorriéndolo constantemente Y se hace pesado Cuando en el 4 Directamente En el mismo sitio Ya has ido las misiones Una tras otra Entonces esa obligatoriedad De explorar No me gustó La historia en general Creo que No han aprovechado Para hacer una historia Interesante Y no tienen ese toque De humor Que por ejemplo Si tenían el 4 Con respecto Al Top Gear O ese humor raro Que tienen los británicos El mundo Si bien tiene Escenarios espectaculares Como por ejemplo Cuando están en tormenta Lo que es las Cuando está nublado Se ve muy espectacular No me ha parecido Tan bello como el 4 Pero en cuanto A horas de juego He jugado Como 3 veces Más que Al 4 Entonces es un juego Que a nivel de visio No os va a desestornar Para nada Y simplemente Que se pueda hacer cansino Se pueda hacer pesado Con el tiempo Y creo que Le falta unos aspectos Que pulir Pero creo que le he puesto Igualmente Un 9,6 Un 9,8 Sigue siendo un juegazo Pero Al 4 Sin inflación Le puse un 9,9 Y ahí probando Lo que es la nube Era muy escéptico Con los juegos En la nube Porque pensaba Es que voy a darle a mando Me va a estar aquí desfasado Y probándolo Con el Horizon 4 Digo Ostras Pues esto de los juegos En la nube Tiene mucho potencial Y está muy interesante Los gráficos No son los mejores Dicho sea de paso Pero Perfectamente Se puede contemplar Un juego Si no soy muy Titismiquis Colográficos Jugar en la nube Mientras esté bien coordinado Lo veo con muchísimo Muchísimo potencial Sobre todo Si por ejemplo Con cosas como Le Game Pass Sacan juegos De la generación siguiente Que tengan en la nube Y que no haga falta Comprarse una consola Simplemente con Le Game Pass Que lo juegas en la nube Y puedes disfrutar De los juegos Igualmente No en todo su esplendor En cuanto con los gráficos A máximo detalle Pero yo si sé valorar A nivel artístico Un juego que está Con unos buenos acabados Sin necesidad De que tengan Grandes gráficos Por ejemplo El propio Elden Ring Es un juego que ocupa Como 30 gigas O sea Ocupa poquísimo Los gráficos En general En cuanto a detalle No son la gran cosa Pero el acabado artístico Del mundo abierto Del paisaje del árbol Es bello Simplemente creo Que los otros usen mejor Vale Entonces Se me hizo interesante Lo de los juegos En la nube Yo era muy escéptico Y me hizo romper Un poco esquemas Este título Luego ya A los que ya os hice reseña Del Mortal Kombat 11 Un juego que me pasé En una tarde De 6 horas Me pareció Me pareció Muy interesante Pero La historia Creo que Tiene una historia Muy similar A lo que es Lo de Vengadores De superhéroes Y le faltó chicha Le faltó Más combates Yo creo que este Mortal Kombat Con más combates Contra decisiones Como las que tenía En el Tekken 5 En el que luchabas Contra palmeros Y cosas por el estilo Podría haber sido Un juego Si hubiese llegado A 10 horas Incluso de 10 Pero esa historia A lo Vengadores Eso de que Tanta cinemática Una tras otra Y uno jugando poco Y eso No me gustó No me gustó Tampoco Lo ridícula Que es la violencia Del juego Porque llega a unos extremos Que es ridículo Y me saca del juego Y a la hora de usar Fatalities Que no haya un botón Para saltárselos Para ir más al gameplay Que el gameplay Creo que está bastante bien Pero es un juego Que si podéis aprovechar Y jugar con el Game Pass En una tarde Os lo podéis pasar Y aquí me quedo pendiente Jugar al Era el Dis No El Infermus Injustice 2 Que está en el Game Pass Y lo tengo ahí listado Para que si juego al Game Pass Casi va a ser el primer juego Que voy a jugar Al Injustice 2 Que parece que es de los mismos creadores Y es por el estilo Y que parece que está bastante guapo Y que me lo puedo pasar En una tarde Luego del Halo Infinite Como comenté en la reseña A mi Halo Infinite Si me llegó a decepcionar Pensaba que iba a ser El mejor Halo de todos Pero ese mundo abierto A lo Far Cry Creo que no lo ha sentado bien No lo han sabido a realizar No he sentido la epicidad No he sentido la inmersión En el gameplay Que si bien tiene un gameplay exquisito Un gameplay que está muy bien Y que seguramente el multijugador Se haga una pasada increíble La campaña Simplemente no me ha gustado Me ha parecido Un retroceso Yo creo que El camino de la historia Del Halo 5 Si bien era muy diferente Podría llamarse Otra cosa diferente a Halo Creo que era interesante Y el acabado artístico Estaba mucho más currado Mucho mejor Pero el Halo Infinite El jefe Me parecía genérico Bravucón No decía nada Los personajes Solo tienes a 3 personajes Con escenas Que si bien a nivel facial Están muy bien Se me hizo un juego muy soso Vale Si bien es un juego muy soso Y pesado de jugar Por un juego que sea Más largo que otros Halos Aunque tampoco es más largo Que el Halo 2 Entonces Es un juego que tiene Mecánicas guapas Pero no me parece El mejor Halo Ni de lejos Ahí tenéis la reseña Y os lo comento Del It Takes Two Me parece un juego Que para jugar en pareja Me parece un juego Súper interesante Para que juguéis con En pareja Y está realmente Bastante bien Los únicos defectos Del It Takes Two Vienen a ser que A los personajes Les falta carisma Y un poco de guión Pero por otra parte A nivel jugable Todos los mundos Todas las escenas Que hay En cuanto Combinadas con el gameplay Me parecen una tremenda maravilla Entonces Si lo podéis Si lo queréis jugar En cooperativo local Y durante un mes Con el EA Play Por 3 euros y medio Lo jugáis con un colega Lo que es con Vuestra pareja Lo que sea Y es un juego Que está bastante guapo Pero que cansa Pero que puede cansar De jugar Pero es un juego Muy muy bueno Entiendo por qué Leyeron el GOTY ¿Vale? Luego de A ver De cuál Del Far Cry 6 Creo que Es un juego Que El mundo abierto Está bien Pero Creo que es un juego Que Tiene una trama seria Que me gustó mucho Pero tiene una trama ridícula Que la ponen en la trama principal Que me sacó mucho del juego Las mecánicas están bien Pero tienes que usar El equipo correctamente Y Tengo poco tiempo Entonces voy más a grano Ya veis las reseñas Tino Pero No tiene ni de coña El nivel de episodio Que tuvo el Far Cry 3 El Far Cry 3 Tú vas al main menú Y ya te ponen La música de Skrillex Y Empiezas con las primeras escenas Con todo eso Con la música de fiesta Empiezas con Las escenas con bass Y todo eso salvaje Tienes una inmersión Buenísima Y eso Con el 6 No lo pude experimentar tanto O sea Yo creo que El 5 Si no hubiese sido tan repetitivo Hubiese sido mejor que el 6 Pero de momento El 6 con el mundo abierto Que si viene repetitivo Creo que está interesante Porque es enorme Y muchas cosas Muchas virtudes que tiene Es un juego bueno Pero no es el mejor Far Cry Todavía Estoy más rápido Porque Me queda poco tiempo de grabación De los Batman y Abre De los Lost Planet El repaso El repaso del 2 Me vino bien Para subirle la nota Y básicamente El 2 Si os gustan los Monster Hunter Y os gustan los Shooter en tercera persona Sobre todo la segunda partida Y con un personaje personalizado Es un juego que os puede llegar a gustar Si lo podéis conseguir Por un plan de menos de 4 euros Ahí tenéis las reseñas El Lost Planet 3 Tiene mucho potencial Pero es un juego Que al final Lo acabaron haciendo aburrido Por decisiones que han tomado Con el guión Del Pro Me he echado Pegado unas visitas tremendas Al Pro Durante estos meses A ver Con el equipo que me monté Ahí con De pillar el rayo Y empezar a fichar Se me hizo aburrido Porque gané dos Champions consecutivas Y gané como Y gané una liga Pero para ganar la liga Tuve que hacerla con 100 puntos Y lo que pasa es que Le intenté subir de dificultad La dificultad leyenda Y El juego se hizo Extremadamente más difícil Y lo que pasa es que En la liga master Te echan del equipo Entonces Si no me echasen del equipo Pues lo estaría jugando perfectamente En la dificultad Más grande Pero es que con esa presión De que no puedo perder partidos Pues Pues no me gusta Y luego si le pongo Una dificultad más baja Estoy Es que ganar ligas Sin Yo quiero perder partidos Yo quiero Competir O sea Yo estaba contento Feliz Quedando por ejemplo En un cuarto en la tabla Luchando eliminatorias Y no ganando competiciones fácilmente Porque por ejemplo La final de la Champions Metí un huevo de goles Y Con esa dificultad inferior A la más difícil No tengo eso Y si voy a la más difícil Me echan del equipo Porque no puedo perder partidos Entonces Eso hace que la liga master Vaya No quiera jugar tanto Porque Si bien está bien Pero le doy más Como más descanso Así me jugué dos temporadas Y en el soy leyenda Pues me he ido del River No he ido a Me hice con la liga de Argentina La copa Y metí un huevo de cosas Y me fui por aburrimiento O sea Iba a ir a por la Como la La copa libertadores Pero es que me aburrí Necesitaba más nivel Me aburrí No me gusta Ir tan sobrado Me gusta perder Me gusta Pasarlo mal Para Ir más allá De hecho De ahí fui Rumbo a Inglaterra Intenté fichar De inicio Por el Arsenal Que era un equipo En el que ya estuve Y no me ficharon en el inicio Entonces fui a Manchester Igualmente Tenía un equipo Realmente muy bueno Que iba como un reloj Y que la liga A mitad de temporada Ya tenía más de 10 puntos De ventaja Entonces En cuanto pude Intentar volver a irme Al Arsenal Pues me fui al Arsenal El Manchester Ganó esa liga Y Con esa misma ventaja De puntos Así que media liga De esa me pertenece Y en el Arsenal Pues le pude Desde que llegué Pues lo pasé Del puesto 6 o 8 Y lo metí en Champions Y ahora Luchando por la liga Y mucho más entretenido Con esa dificultad Jugando ahí con el Liverpool Que me saca Uno Y uno o dos puntos Y el Tottenham también Entonces Ahí con el soy leyenda Me estoy divirtiendo más Y luego De ¿A qué jugaré? Ostras Que tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Pues bueno ¿A qué jugaré? Pues aquí lo tengo en el orden Aunque antes lo mostré Este mes jugaré Lo que sale en Den Ring Seguramente priorice El Metro Exodus Tengo menos de un minuto Para comentaros Que jugaré Ay me estoy poniendo nervioso Disculpadme Del Metro Exodus A lo mejor me gasto El Monster Hunter Es que depende De a qué juegue Lo suyo sería Si tengo tiempo De jugar a la trilogía De Master Fett Para que salga la reseña Dentro de dos meses Estoy muy Tengo muchas Debería jugar al Banjo Para sacar Las reseñas del Banjo Pero ahora mismo No estoy No estoy incentivado A jugar los Banjo Es como que No me nace Si bien son juegos Que me pueden gustar No me nace ahora Jugar al Banjo Entonces seguramente Si tengo tiempo Juega al Monster Fett O al Metro Si tengo poco tiempo Tiraría a jugar Juegos cortos O a lo mejor Jugar al Metro Exodus Que tiene como 20 horas Para que salga Reseñas sí o sí Y a lo mejor A uno de los de abajo Por ejemplo El Frontline Son de 5 horas Entonces Si voy mal de tiempo Para sacar reseña Jugaría a juegos cortos Pero si tengo tiempo Jugaría al Monster Fett A lo mejor me animo El Kindohar Y bueno Esto viene a ser todo Un saludo hasta hoy